Hola buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ. Hoy os traigo un trivial donde tendréis que adivinar el nombre de 20 dinosaurios. Veréis una imagen de cada uno de ellos y tendréis 10 segundos para responder. Una vez pasados los 10 segundos aparecerá el nombre del dinosaurio. Siempre podéis parar el vídeo por si tenéis que pensarlo. El nivel irá creciendo según vaya pasando el vídeo desde fácil hasta difícil. ¿Eres un genio de los dinosaurios? Pues vamos a verlo. Antes de nada, si os gusta el canal, no dudéis en apoyarlo dando un fuerte like y suscribiéndote. Al final del vídeo veremos cuántos dinosaurios has acertado. Y veremos qué posición del ranking ocupas. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!